Hola mis queridos amigos, soy Mariano y esto es Macrobiótica Zen. Este es otro vídeo de una serie de consejos de cocina, consejos prácticos para cocinar de una forma más saludable. Así que hoy te voy a dar otro consejo muy práctico para mejorar tu vida, para hacer buenas recetas saludables y para generar buenos hábitos. Así que, ¡no te lo pierdas! Lo que hace la gente normal cuando cocina la pasta es colar la pasta y tirar ese agua y comerse la pasta. Pero la gente que está un poquito loca como tú y como yo, lo que va a hacer a partir de ahora es poner este recipiente de cerámica o de cristal con el colador de la pasta, de esta manera, para que podamos colar la pasta, pero el agua de esa pasta no sirva como caldo. ¿Por qué? Porque si la pasta es orgánica, o por lo menos es una pasta integral, puede ser pasta integral de espelta, de arroz, de trigo sarraceno, de maíz. Tiene un montón de minerales y en el agua, cuando la cuelas, quedan muchísimos minerales, muchas vitaminas, cosas muy buenas, propiedades buenas que te conviene guardarlas. Entonces, ahí, en ese caso, cuando las colemos, vamos a tener el caldo número uno. Otro caldo posible que te recomiendo es cuando prepares unas legumbres, por ejemplo, lentejas, garbanzos. Cuando las cocines, ponle bastante agua a la cocción, con lo cual vas a poder utilizar la legumbre con un poquito de agua para la receta que sea, pero va a sobrarte un poquito de caldo y ese caldo también va a tener minerales y un montón de cosas muy buenas. Puedes guardarla en recipientes de cristal, puedes poner en el frigorífico a la espera. Entonces, vas a tener estos caldos, el caldo número uno de la pasta y el caldo número dos de las legumbres, disponibles para cuando tengas que cocinar algún alimento que necesite agua, para darle todavía más sabor. Vas a darle esos minerales. Por ejemplo, cuando prepares uno de mis panes integrales y levadura, que tiene la receta en mi canal de YouTube, en lugar de poner agua, puedes animarte y quizá poner un poquito de ese caldo a ver cómo queda una crema de calabaza o de zanahoria con un caldo de la cocción de unos garbanzos que hiciste un día. Va a aportarle un sabor a la crema increíble. Ahora me gustaría mostrarte un caso práctico, un caso real relacionado con los caldos. Yo tenía que preparar unos garbanzos para mi próxima receta que va a aparecer en mi canal de YouTube, de arroz integral y garbanzos. Entonces, podría haber colado los garbanzos. Mira, aquí los tengo, aquí los tienes. Tienen alga kombu. Podría haberlos colado y tirar el agua. Sin embargo, guardé el agua en dos tarros de cristal y van a estar disponibles para cuando lo necesite. Mira, aquí tengo el arroz integral con el alga kombu. Y ya que estamos mostrándote, aquí tengo una masa. Voy a hacer los panes mañana. Es una masa que tiene harina de espelta integral y harina de mijo. Vamos a ver cómo queda la receta de arroz integral y garbanzos que voy a empezar a hacer ahora cuando apague esta cámara. La vas a ver pronto en mi canal de YouTube. Un saludo. La idea de todos estos pequeños consejos de cocina que te voy a dar en diferentes videos es que tú puedas recoger todos estos consejos y que puedas mejorar tu nutrición sin apenas darte cuenta. Aquí debajo, déjame tu comentario, cualquier pregunta que tengas relacionada con nutrición, con cocina... Ve preparando estas recetas de cocina saludable que las hice para ti. Mientras tú las preparas, yo voy a preparar otra para ponerla en mi canal. Y no te olvides de suscribirte, aquí. ¿Cuál vas a empezar? ¿Esta o esta? ¿Estás suscrito ya?